Bueno, yo he visto a los nuevos ministros como ministros de la gestión anterior, los mismos, digamos, salvo el caso de Obras, que bueno, se fue como diputado nacional el contador Gisotti, que bueno, hay un nuevo ministro ahí, y producción, que poco se entiende que es lo que hace acá el ex ministro de producción como diputado, que es Abus Robles, con todas las denuncias que tiene, me imagino que viene a buscar fueros, a pesar de que ya tiene fueros judiciales por el acompañamiento que hace el gobernador para que no se lo impute, pero después son todos los mismos ministros, pero también hay algo que entender de esta gestión, el gobernador Morales no tiene ministro, tiene empleados, entonces hacen lo que él decide, nadie toma decisiones si no es Gerardo Morales, entonces no interesa la verdad a esta altura a quién expone el que toma las decisiones claramente es Gerardo Morales y el que decide qué políticas se van a implementar o cómo se va a hacer, es Gerardo Morales. Lo vimos el otro día claramente con el caso de la grilla docente, donde él salió a hablar de la grilla docente. La verdad, tampoco le interesa la opinión de los docentes, me quedó claro que también los funcionarios han estado viniendo y vienen tomando decisiones, y van a seguir tomando decisiones en función del bueno o mal humor del gobernador. Los reclamos siguen y siguen creyendo, bueno, este lunes va a ser la jornada institucional para la grilla docente, hicieron correr el rumor de que apenas sea esta jornada institucional se va a aprobar la grilla acá en la legislatura. La verdad, generan el malestar, el mal humor propio de quienes no saben cuál es el trabajo que tienen que hacer. Además, te vuelvo a reiterar, el gobernador salió a hablar de la grilla docente, fundamentando en sus conocimientos de cuando era estudiante en la universidad y él es contador. Y ratificando estos ministerios, ¿quiere decir que el gobernador estaría conforme con el desempeño de su ministerio? Sí, claro, y ratificó a ministros que están imputados, procesados, están con denuncias. Como digo, el caso de Abus Robles, el único que viene acá, que se ve que está por salir la imputación, por eso necesita fueros, pero después tenemos funcionarios todos denunciados, con escándalos en la puerta, lo del Ministerio de Trabajo de no creer. Yo no veo a nadie que dé un paso al costado, ni siquiera veo un mea culpa, que eso es lo peor. Por eso es una situación compleja, porque hay gente que no le preocupa, no le molesta la opinión pública, no le interesa absolutamente nada, no hacen un paso para atrás para reflexionar qué es lo que sucede, no hacen una reflexión para entender por qué hay malestar en distintos sectores. Yo no veo ningún ministerio que esté hoy contento, ni que estén cumpliendo las tareas que se les encomendó.